Este domingo arribó a la Ciudad de México la primera oleada del éxodo de migrantes centroamericanos, que partieron desde Honduras el pasado 12 de octubre. Pero las alertas se han encendido. Desde la noche del sábado, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca denunció la desaparición de un centenar de migrantes, después de que abordaron un camión de carga en Veracruz. Los defensores de derechos humanos han advertido sobre los riesgos a los que se enfrentan los migrantes al separarse de las caravanas en su tránsito por México, una historia de desapariciones que apenas empieza para esta caravana, pero que lleva años de repetirse. Madres y familiares de migrantes llevan años buscando a cientos de desaparecidos. Foto, arroba sujmexico en su último informe, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, Red Odem, indicó que, De las 28.288 personas que pasaron en 2017 por alguno de los albergues, comedores u organizaciones que integran la red, 3.000 fueron víctimas de algún tipo de delito, y que este fue perpetrado por autoridades, particulares, crimen organizado y guardias de tren, entre otros. Lee también, CDMX espera recibir a 5.500 migrantes en Iztacalco pero también existe el peligro de que no vuelva a tenerse noticias de los migrantes que van de paso por el país. De acuerdo con un reporte del Universal, el Sistema Institucional de Información Estadística para Averiguaciones Previas de la PGR indica que 228 personas extranjeras se mantienen en calidad de desaparecidas en México desde 2014, Honduras, Guatemala, Colombia y El Salvador son los principales países de origen. Sus familias no tienen descanso en su búsqueda. Desde hace 14 años, diversas organizaciones internacionales, agrupadas en el movimiento migrante mesoamericano, impulsan la caravana de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos. Cada año, madres de diversos países cruzan la frontera y se desplazan por diversos estados del país, realizando acciones de búsqueda, no solo para dar con el paradero de sus hijos, sino con el de sus compañeras. Tres desapariciones y una búsqueda. Foto, arroba su México, los busco como si fueran mis hijos. Ese es el caso de María Elena Larios. En su pecho cuelga la fotografía en mi cara de un muchacho de rasgos afilados, y cabello rubio que brilla por el efecto del gel. Este es mi hijo. Es muy joven, y también muy guapo, dice María Elena, al tomar entre sus dedos la fotografía, e inclinar la cabeza para contemplarla, con una sonrisa orgullosa y enternecida. Yo digo que es mi William Levy. Su nombre es Heriberto Antonio González Larios. Tenía 18 años cuando, el 6 de marzo de 2010, María Elena la vio por última vez, antes de que saliera del Salvador con rumbo a México. En ese tiempo, María Elena se desempeñaba como supervisora de una bodega de juguetes. Jamás pensé vivir esto. Perdí mi empleo. Dejé mi casa por amenazas. He aprendido a vivir con esto. María Elena cumple tres años buscando a su hijo. Foto, cultura colectiva Tatiana Maillard. Después de la desaparición de Heriberto, su madre comenzó a recibir llamadas de extorsión a todas horas del día. Al otro lado de la línea, afirmaban que tenían a su hijo. Ella pidió pruebas. Nunca recibió alguna que la convenciera. La intimidaban. Le ordenaban no abandonar su casa. Responder a todas las llamadas. Yo estaba colapsando. Lo que hice fue botar el teléfono y salirme de mi casa. Interpuse una denuncia en la Cancillería de mi país, luego, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH. Me tomé pruebas de ADN. Finalmente, María Elena recibió una llamada del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Salvador, COFAMIDE, para interponer, a través de ellos, la denuncia por la desaparición de su hijo. Ocho años después, María Elena es la responsable de la Secretaría de Actas y Acuerdos de la institución y representa, junto con otros seis directivos, a 305 casos de migrantes salvadoreños desaparecidos en México. Somos víctimas, que atienden víctimas. Ninguna de nosotras es psicóloga, ni abogada. Quienes trabajamos en el Comité somos madres que atienden a los que van llegando con casos como el nuestro. Hacemos de lado nuestro dolor, para atender a quien pasa por lo mismo. Este es el tercer año que María Elena participa en la caravana. Asegura que en este tiempo ha logrado rastrear algunos datos que puedan ayudarla a dar con el paradero de Heriberto. Me imagino que me lo voy a encontrar con una esposa, ya saber con cuántos niños que me van a gritar, abuela. Un día va a ser. Lee también, primeros migrantes de la caravana llegan a la Gnx. Mientras tanto, no es solo a su hijo a quien ella busca. De su pecho también cuelgan las fotos de Ana Victoria Lemos, cuyo paradero se desconoce desde abril de 2016, y Juan Carlos López Martínez, que este año cumplió 17 años desaparecido. Puede que en esta última caravana ya no lleve pistas de mi hijo, pero sí del hijo de alguien más. Para mí eso es satisfactorio. ¿Por qué le das esperanza a las otras familias de que, si yo regreso al país con una pista de su hijo, es porque investigué cómo se hubiera sido el mío reencuentro de madres con sus hijos? Durante los días que las madres transitan por territorio mexicano concentran sus labores de búsqueda en penales, espacios públicos y albergues. El método parte de lo básico, acercarse a las personas con una fotografía de su familiar y preguntar si les resulta conocido. Cuando la respuesta es positiva, comienza la indagatoria. ¿Dónde lo vio? ¿Le dijo hacia dónde iba? ¿Estaba acompañado? De acuerdo con Martha Sánchez, fundadora del movimiento Migrante Mesoamericano, hasta la fecha se ha logrado reunir a 300 madres con sus hijos. Algunos de ellos, se encontraban incomunicados en algún penal del país. Otros, habían sido sometidos a trabajos forzados. En otros casos, principalmente las mujeres, fueron víctimas de trata de personas. ¿Los han visto? Mujeres centroamericanas buscan en parques públicos, albergues y prisiones. Foto, cultura colectiva. Por su parte, María Elena Larios asegura que las caravanas en las que ha participado han servido para registrar casos que las asociaciones de búsqueda de familiares no tenían documentados. Yo me he encontrado a compatriotas en prisiones. Les pregunto datos generales para ubicar a sus familias y de vuelta a El Salvador, nos comunicamos con ellas para notificarles que su familiar está vivo. Este lunes, las madres integrantes de la caravana demandaron la garantía de libre tránsito de las personas, el respeto a sus derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos, en casos de desaparición. No voy a decir que hay grandes avances con las autoridades, dice María Elena. Se avanza poco, en cosas chiquitas. Pero no nos rendimos. Podría interesarte. Trump se retracta de su amenaza de disparar a los migrantes hondureños de casa con mexicana frente a caravana migrante en imágenes. Así fue la entrada de miles de migrantes a México. Estadounidenses organizan grupos anti-inmigrantes para frenar caravanas. ¡Suscríbete al canal!